Hola, hola a todos los cocteleros de Uno Lovers. El día de hoy les traigo un cóctel sin licor para todas aquellas personas que nos lo han pedido por redes sociales. Agregamos en la licuadora jugo de mandarina trifruits, un poco de zumo de limón, unas cuantas cerezas, unos buenos trozos de jengibre y bastante hielo. Servimos en una copa, terminamos de llenar con un poco de agua tónica, decoramos con una rama de romero y una rodaja de limón. Frappé de mandarina con nuestra agua tónica white prawn sin que te cueste más. Está buenísimo.